Hola, bienvenidos a Mi Chef, donde encontrarás charlas, recomendaciones, arte, historia y cultura de gastronomía. En voz de los Chefs Sommelier, Marco Antonio Toledo y Julio César Ordaz. Bienvenidos a Mi Chef. El tema de hoy es... La chanfaina, Mi Chef. ¿Han probado algún platillo hecho con vísceras frescas? ¿No? Pues se han perdido de preparaciones muy, muy ricas. El día de hoy hablaremos de la chanfaina, que es una preparación regional. Yo quiero dar la bienvenida al Chef Julio César Ordaz. Mi Chef, ¿cómo estás? Muy bien, Chef. Mira, es un gusto estar nuevamente aquí contigo con un programa más de Mi Chef. Y precisamente con un tema muy característico, que es la chanfaina. Y se realiza precisamente con estas vísceras de los animales lógicamente frescas. Y bueno, Mi Chef, ¿qué te parece si comenzamos por describirnos qué es la chanfaina? Antes que describirlo, yo tengo que darle una mención honorífica a Doña Rosario Espinosa. Ella es una excelente cocinera aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ok. Realmente, además de que tiene su negocio de comida ahí en Las Palmas. Mira, hace una chanfaina que realmente yo no he probado otra. Mira, yo he hecho por ahí alguna vez chanfaina y no me queda tan rico como ella. Porque realmente tiene un sazón, pero este es de sus grandes preparaciones. Y cuando yo la probé por primera vez, la verdad que decía, híjole, como que no se ve muy bueno. Porque además, ya sabes, lo espesan con hígado. Así es. Entonces, se ve así como medio complicado. Recordemos que empezamos a comer precisamente con la vista. Así es. Entonces, si no nos gusta mucho a la vista, tenemos o tendemos a tener cierta, cierta como que... Rechazo. Rechazo, una barrera, ¿no? Entonces, cuando lo probé, inmediatamente me enamoré de la chanfaina. Y ahora es de mis platillos regionales favoritos. Ok. Además de que también lo he probado en Comitán. Comitán de las flores, mi chef. Y realmente es una preparación que también, pues, los comitecos saben hacer perfectamente bien. Y digamos que, por definición, es un platillo preparado con viseras frescas, ya sea de res o puerco. Guisadas en una salsa espesa de chiles, de chiles secos, y especias en un adobo. Obviamente, las recetas, mi chef, van a variar de región en región. Pero yo también digo que estas son como los moles, ¿no? O sea, la receta va a variar de familia en familia. Y esa que tiene la familia espinosa realmente es muy, muy rica, mi chef. Visita nuestro Facebook Chef Sommelier. Además de la definición, podemos decir que, pues, es un platillo, pues, mestizo, mi chef. Así es, mira. Aunque se tienen pocas referencias históricas de la llegada de este platillo que nos trajeron los españoles a nuestro país, fíjate que en España se realiza con diferentes tipos de carnes, vísceras y especias, mi chef. En nuestro país se transformaron estas recetas que ya se tenían, que aquí se hacían con carne, principalmente de cerdo y de res. Y cuando son festividades regionales, la gente ocupa la carne como plato fuerte y las vísceras lo ocupan para la realización, precisamente, de la chanfaina. Que es la misma que se le da a conocer a familiares, amigos, vecinos, que apoyaron a la realización de la receta, dependiendo del evento que tenga la familia, mi chef. Mi chef. Y, bueno, tenemos una chanfaina que es muy conocida en los estados de Colima y Guerrero, chef. ¿Qué nos podrías platicar de él? Fíjate que eso es interesante porque a veces creemos que solamente hay chanfaina aquí en Chiapas. Así es. Y también hay chanfaina en otros países, sobre todo en España y en el norte de África, también podemos encontrar chanfaina o platillos bastante similares, sobre todo que llevan el común denominador que son las vísceras. Pero mira, mi chef, se sabe que en Colima se han preparado por lo menos desde el siglo XVIII. Actualmente, muchas regiones registran este guiso de distintas formas. Tradicionalmente se hace con hígado y bofe de carnero, manteca de cerdo, jamón, chorizo. El guiso incluye también bolillo duro para que espese, cebolla, ajo, jitomate, ajonjolí, epazote, clavo de olor, alcaparras, aceitunas, azúcar, vinagre, sal, pimienta y obviamente caldo. Todo se cuece a fuego bien, bien bajito, mi chef, hasta que el caldillo quede espeso. Ahora, también, por ejemplo, en Guerrero, se acostumbra a guisar en una salsa de adobo hecha con chiles secos y especias o en un caldo. Bueno, como sea, generalmente esta preparación suele ser picosita, mi chef. Escríbenos a colegioeuro-mexicano arroba hotmail.com Nos podrías hablar, por ejemplo, de la chanfaina chiapaneca. Sin duda alguna, es una preparación de gran arraigo en el estado chiapaneco y, de hecho, en casi todas las regiones se conocen diferentes preparaciones de la chanfaina, ya sea seca o bien caldosa. La preparan en Comitán, que es muy famosa, la zona del Soconusco y en la capital de Tuxtla Gutiérrez, mi chef. Claro. Aquí fíjate que se ocupan las vísceras de res, cerdo o también el carnero y sus acompañadas con diferentes tipos de salsa, mi chef. Y en Bochil se realiza la chanfaina de borrego, ya que realizan esta preparación con vísceras propiamente de este animal. Una vez que están cocidas y picadas, se fría en manteca de cerdo o aceite y se le agrega lo que es la canela, el jitomate, cebolla, ajo, chile ancho y unas rebanadas de pan de caja para que pueda espesar. Y como dato curioso, mi chef, me gustaría comentar que en la antigua civilización soque también acostumbraban una chanfaina que realizaban con menudencia de res, pepita de calabaza y una especie a la que llamaron pucaccé, que de hecho no es el nombre, se lo conoce aquí en la capital, ¿no? Sí, es este pucaccé, ¿no? Pucaccé, perdón. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, tienes mucha razón. La receta del día de hoy es... Sin más preámbulo, ¿qué te parece si doy la receta de la chanfaina, mi chef? Ingredientes. 2 kilogramos de pancita, 1 pieza de cebolla picada, 2 dientes de ajo picados, 1 cucharada de orégano, 1 cucharada de pimienta y tomillo. Para el caldillo. 2 rebanadas de pan blanco, 200 gramos de chile ancho, 4 dientes de ajo, medio kilogramos de tomate verde, 1 cucharada de clavo y canela, 1 cucharada de achiote, 2 cucharadas de perejil picado, 1 litro de consomé y sal al gusto. Procedimiento. Cocinar la pancita con la cebolla, ajo, orégano y especias hasta suavizarse. Para el caldillo, dorar el pan, los chiles y los ajos. Licuar los tomates con un poco de consomé. Adicionar el achiote e incorporarlo bien. Sofreír y agregar la pancita al caldillo y servir caliente. Obviamente se puede acompañar con tortillas y pues también hacerlo con unas tortillas matamarido. Mi chef. Pero antes mi chef, antes de irnos, ¿qué te parece si también importante que te comente que en Zacatecas y en San Luis Potosí las vísceras o asaduras del cabrito se fríen, se condimentan con salsa de jitomate y chiles verdes? Digamos que es otra manera de poderlo hacer. Prepararlo. En otros estados de la República Mexicana. Y pues bueno, ahora sí mi chef, pues creo que es de los grandes platillos que tenemos en la zona de los altos de Chiapas, la chamfaina. Pues mi chef, hemos llegado al final de este programa. Así es mi chef. Bueno, pues no quiero terminar sin comentarles a todo nuestro auditorio que pueden dejar sus comentarios en nuestro Facebook. Pongan en la barra Chef Sommelier, Sommelier con doble M. Y a través de nuestro correo electrónico mi chef. Y bueno, el correo electrónico es colegioeuro-medio-mexicano-hotmail.com Un gusto y nos escuchamos en la próxima emisión de mi chef. Hasta la próxima. Envía tus preguntas y recomendaciones sobre este programa a colegioeuro-medio-mexicano-hotmail.com Fue un gusto hacer sobremesa con ustedes. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.